Un grupo de transportistas de la ruta Carazo, el crucero Managua, no acataron la medida de la bahía única que habían acordado con el Ministerio de Transporte e Infraestructura. El objetivo de este nuevo sistema es ordenar el servicio, pero al menos 20 se oponen. Los transportistas están planteando que ellos al amanecer de hoy, después de llegar a acuerdos anteriores y hasta firmados, observaron en el terreno de Junotete que había un desajuste. En el sentido de que no había una programación a como ellos estaban acostumbrados a salir de allá, sino algo que alteraban saliendo a diferentes horarios y no lo que ellos estaban haciendo históricamente. Sin embargo, allá en Junotete, que está la directora general del MTI, le hizo las explicaciones que corresponden, pero no quedaron convencidos de eso. Entonces ellos se vinieron para acá a Managua, como lo están observando aquí, y me plantearon el desajuste que están señalando, que es únicamente asegurarles que en caso de que no funcione hipotéticamente, que esta bahía donde están ahorita se les regrese. Entonces yo no les veo problema, así es el desajuste ese. Los únicos conflictos que hay es que Granma y los José 1-9 no se integraron a hacer Bahía Única, ellos apenas hacen 25 unidades. El resto de unidades están trabajando en Bahía Única. Hemos trabajado normalmente, como usted puede ver allí. La recuperación salió más rápido, y aquí estamos saliendo más tarde. No convenía trabajar como estábamos, hermano. Y ahorita como vamos así, vine a las 7, a las 8 de la mañana aquí, y mire qué hora es, hemos salido. Y ahí lo dejaron supuestamente y querían ordenar, lo están ordenando, lo están pidiendo a la bulla y lo estamos yendo vacío, a Paracarrazo. Mientras tanto, representantes de las cooperativas José 1-9 y Granma, esto fue lo que dijeron al ser consultados sobre este nuevo sistema. Es una imposición, porque no hay estudios de viabilidad, a ver hasta dónde es viable eso que están planificando. Se lo presentaron a la población, no se lo han presentado. Hay un estudio que diga, esto va así, 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 los pasos a seguir, no vayamos. Nosotros le hemos planteado desde un comienzo, desde que ellos empezaron a regarles esta situación, y les dijimos que cada quien bateara en su bahía, que sea el que paga, el que paga, que decida a dónde viaja, que nadie le imponga, aquí va a viajar y aquí solamente de aquí va a salir. El delegado del MTI en Managua señaló que en el caso de que los transportistas reporten pérdidas con este sistema, se realizará una reunión extraordinaria para revisar el caso, o esperarían hasta el viernes, día en el que tendrán una reunión de evaluación con el MTI. MTI